El partido de la revolución democrática es algo un poco sui generis porque dentro de su unidad o lo que debería de ser la unidad de un partido, de un grupo de personas que supuestamente comulgan con un mismo ideal, pues esa unidad es como que en base a la división, porque el PRD se divide en tribus, se divide en expresiones políticas y que son unos y que son otros y que quién sabe. Una de ellas, la que tiene, una de las que tiene mayor fortaleza en Michoacán porque no es la mayoritaria, es la segunda, es la expresión Foro Nuevo Sol que este fin de semana cumplió cinco años en el estado de Michoacán. A la expresión Foro Nuevo Sol pertenecen el gobernador Silvano Aureoles Conejo, Pascual Sigala, Adrián López Olís, entre otros PRDistas. El líder nacional de esta expresión política, porque le dicen expresión políticas, ya no le dicen tribus, se llama Vladimir Aguilar, que durante el festejo de este fin de semana en Michoacán, insisto, mencionó que lo primero que hará Foro Nuevo Sol es ir por la dirigencia nacional del PRD y posteriormente destapó a Silvano Aureoles Conejo de la siguiente manera como su gallo candidatazazo para lograr la nominación del Sol Azteca y contender por la presidencia de la república en el dos mil dieciocho. Ahí va. Porque Foro Nuevo Sol y el PRD sí tienen opción para el dos mil dieciocho. Estamos construyendo un proyecto muy amplio y quiero decirles que para eso también tenemos que abrir nuestra mentalidad y abrir sinceramente las puertas a mucha gente que quiere impulsar este proyecto político en todo el país. Este proyecto nace aquí en Michoacán, pero vamos a hacer que ese proyecto también sea el de la mayoría del partido y de otras corrientes del partido y vamos a hacer que ese proyecto sea también de dirigentes de otros partidos, de gente y liderazgos de sociedad civil en todo el país. Vamos a hacer que nuestras propuestas suenen y se promuevan y convenzan en todo México. Foro Nuevo Sol está sin duda con el trabajo de todas y todos en el país en la posibilidad real de disputar la siguiente dirigencia nacional del PRD. Y eso es fundamental para tomar las decisiones políticas de la izquierda en este país. Y eso es fundamental porque tenemos una propuesta de proyecto político para sacar adelante a México. Porque para nosotros México sí puede y desde Michoacán decimos y para todo México que sí tenemos una carta que jugar en el dieciocho. Que sí lo tenemos, que sí lo tenemos, por supuesto, encabezados, encabezados por un integrante de esta expresión del partido y que va a convencer también a la sociedad. Nuestro amigo, si van a olvidar, es correcto.